y acuérdate en estos momentos la quiero vendar porque le traigo una sorpresa una pregunta usted tiene idea de qué es lo que le trae no puedo calcular que es nada no tiene idea de eso se trata de que usted no tenga idea porque eso es una sorpresa en estos momentos le vamos a quitar la vida mire doña juanita qué le parece doña juanita doña juanita qué le parece que está bien bonito en estos momentos mi gente vamos a vendar a doña juanita porque porque le traigo la sorpresa hagamos un poquitito más adelante la silla doña juanita aquí para vendarla yo ahí ahí siente siente si oye si mire doña juanita en estos momentos la quiero vendar porque le traigo una sorpresa una pregunta usted tiene idea de qué es lo que le trae no no puedo calcular qué es nada no tiene idea no tengo idea qué puede hacer de eso se trata de que usted no tenga idea porque eso es una sorpresa está contenta y yo lo que sea yo lo recibo ya que le traigo una piedra no piedra no bueno no diga mi te siente moler ya me sirve diga bueno vamos a ponerla verde no se vale mirar doña juanita no lo va a dejar trampa no le quedó muy socada no bueno entonces asistencia doña juanita nosotros en estos momentos mi gente vamos a ir a bajar el regalo que le traemos a doña juanita no asistencia no vaya a mirar bueno con la cámara 2 nos vamos a quedar enfocando ahí yo ahorita voy a llegar aquí al carro porque vamos a bajar la sorpresa nos va a ayudar nos va a ayudar venga y todas maneras bueno mi gente miren enfoquemos acá esta es la sorpresa que le traemos a doña juanita lo vean bien miren mi gente le traemos un ropero nítido nuevito de paquete que le parece otro nivel va le puedo poner el micrófono le puedo poner el micrófono si no va a salir solo la voz todas maneras entonces en esto verdad en estos momentos no parece alguna vecina tal vez le puede donar algo vamos a sacar aquí miren mi gente yo quiero decirle que la vez pasada compramos en otro lugar pero ahora le traemos madera de cedro señores este es madera de cedro no nos vendrá a ayudar aquel compa ya no lo puede creo yo oye este es pura madera de cedro mi gente vean bien mi gente este regalo que viene para doña juanita es pura madera de cedro o sea de esa que está más fácil que se arruine el hierro y no esto así es que en estos momentos lo vamos a bajar vamos a hacer un corte y continuamos en un momento en estos momentos mi gente ya tenemos la sorpresa aquí y en la parte de afuera de donde está doña juanita con la dos vamos a enfocar a doña juanita ya para que la vean cómo está a ella la tenemos vendada ella no puede ver qué es lo que le traemos en estos momentos vamos a proceder a poner en frente de ella esta tremenda sorpresa para ver cómo reacciona para ver qué es la reacción de ella al verlo en estos momentos mi gente ya tengo la sorpresa aquí frente a cámaras voy a ir a traer a doña juanita para que venga a ver qué es qué es lo que le hemos traído entonces en estos momentos voy a levantar parece doña juanita solo que todavía no se quite la venta la venta vamos a ver camine para acá camine para acá para acá no no viene no me ahora la vamos a hacer que toque toque doña juanita aquí al frente toque no puede ver todavía toque más para adelante toque más para adelante usted calcula qué puede ser doña juanita no tiene idea de algunas toquelo todo para ver si da una cosa como con este jovenera toque para abajo para abajo hágase para atrás entonces le voy a quitar la venda hágase para atrás hágase para atrás en estos momentos le vamos a quitar la venda doña juanita mire doña juanita que le parece doña juanita doña juanita que le parece mire quiero decirles que este es un ropero pero de lujo es madera esa es madera doña juanita madera de cedro de la mejor quítale el nailo doña juanita que la gente quiere ver que usted le quita el nailo mire que espejo al color de las puertas que le parece doña juanita está bien bonito y otro nivel y que espejón que tiene mire que chiquito nos miramos a la par de este gran animalón y mira como que espejo cuando te acaba allí quítale el nailo doña juanita mire ve que belleza mire con base y calquitar el nailo no es que de nuevo eso hay que quitárselo mire mi gente que sorpresa para doña juanita no hombre estamos contentos porque doña juanita ya tiene donde echar la ropa es un ropero es para echar la ropa es un ropero pero bonito mi gente que belleza señores que le parece doña juanita está bien lindo mire que yo estoy bien alegre porque usted está recibiendo esto doña juanita si, yo también si, vamos a ayudarle que sabe mire ya está que es que es mire ve esta ya está con llantita la sorpresa, que opina de esa sorpresa doña Juanita, esta bien linda, una belleza señor este es un regalo de navidad, miren, que nitido ya la canasta de navidad ya me lo trajo, miren mi gente, que bonita se agarra, esta bien bonita que huele a cedro, miren, si tienen llaves va, si, miren, si están bien lindas, miren doña Juanita esta, miren si crees así va a agarrar ropa, miren, me le puedes poner un hilito allí, vamos a ir por acá, para que la veamos de frente doña Juanita doña Juanita, vengas aquí de frente, aquí, aquí ponete, aquí, ahí, 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 que opina doña Juanita de esa gran cabeta no, pero esta bien bonita, miren, miren, si van a hacer ropa, son dos, miren, si van a hacer ropa, son dos, miren miren, esta para las faldas, esta para las brusas, si, que otro nivel señores, miren mi gente, yo estoy bien contento, estoy bien feliz, porque doña Juanita está recibiendo este tremendo gavetero, yo no sé cómo le dirán en otros lugares, pero aquí le decimos gavetero y gavetero, que belleza doña Juanita, que lindo está, que le parece esta sorpresa doña Juanita, que regalo de navidad, verdad ashi abuelo de navidad, que lo hice el cajón en los‍estos para la Árabe . .